Nuestro invitado de hoy es poeta, amante del rock y abogado. Ha sido diputado, defensor de los derechos humanos, gobernador del estado Anzuategui, defensor del pueblo y más recientemente, fiscal general de la república. Se trata de Tarek William Saab. Tarek William Saab Halabi. Bienvenido. Muchas gracias Ernesto por la oportunidad. ¿Lo pronuncié bien? Lo pronunciaste bien, primera vez que nombran los dos apellidos. Mis padres son del Líbano. Tus padres son del Líbano, pero naciste en el Tigre. Sí, yo nací en el Tigre, estaba en Anzuategui. Hace 58 años. Exactamente, recientemente cumplí año, el día de septiembre. Tarek, me perdona la confianza, ¿no? Claro hermano. Muchos años. Pero es el fiscal general de la república. Puedo quitarme el tapabocas. Por favor, yo lo voy a mantener colocado, pero para que la gente pueda apreciar tu lenguaje gestual. Gracias por la oportunidad. Y además asesorado por quienes nos dicen que a esta distancia no corremos riesgo. No corremos peligro. Así es. Pero hay que insistir en la recomendación de usar permanentemente el tapabocas. Aquí estamos en espacios abiertos, además. Muy bien, muy hermoso todo. Tarek, si te dieran a escoger entre el rock, el gimnasio y la poesía, ¿con cuánto quedarías? O con la poesía de primero. Obviamente porque es una inspiración instantánea, automática, permanente en lo que es la vida. No solo en el tema escrito, que posteriormente te podré obsequiar algunos de mis libros. De primero la poesía, porque es la literatura también. Es el leer, es el escribir. Y recuerda que la poesía, según mi criterio, tú eres el ministro de Cultura, puedes tener una acepción tal vez mucho más amplia. Pero yo diría que la poesía es la madre de todas las artes, porque tú consigues poesía, por ejemplo, en una pintura. En una danza. En una escultura, inclusive en imágenes que tienen que ver con el cine, con la fotografía, con la danza. Mira, ¿y el rock? Entonces yo diría, allí voy en escala. Yo colocaría el rock and roll, que es la música. La música tiene poesía. Yo diría en una escala cercana, de segundo, ahí, ahí. Y obviamente el gimnasio cercano también, porque es tu día a día, tu rutina para tu salud. Y yo lo tengo como una, vamos a decir así, parte de lo que es mi cotidianidad. No es una cuestión de hobby. ¿Cuándo comenzaste a hacer esos ejercicios que te han puesto notoriamente mucho más robustos? Si supieras que desde adolescente yo comencé a hacerlo, pero fragmentariamente, incluso, Ernesto. Yo entre los años 80 y, ya te digo, 85 al año 90, yo practiqué en la Trinidad, que era el centro, el epicentro del karate japonés en Caracas. Yo practiqué esos años y llegué a hacer cinturón verde. Iba a optar a otra cinta, pero bueno, los estudios en la Santa María, en la central también, de derecho me lo impidieron. Es decir, era muy fuerte la parte académica, pero yo hubiera sido fácilmente cinturón negro. Entonces, yo practiqué Shuri Ryu con Forri y con Jorge Guevara. El sensei Jorge Guevara, por cierto, falleció. Le tengo un gran recuerdo, un gran cariño. Y, obviamente, por allí fue que comencé a hacer lo que llaman pesas, ¿no? Porque eso te daba la fuerza para la pegada cuando tú combatías, ¿no? Yo llegué a ganar varios trofeos en ese momento. ¿Pero las fotografías de tus primeros tiempos en la política no te veías así? No, pero te estoy hablando de los años 80. Era más bien delgado. ¿A partir de qué momento hiciste sistemáticamente eso? Bueno, luego, fíjate, renuncié al karate y a partir del año 92, también en un gimnasio en la Trinidad. Pues yo vivía en la Trinidad, viví 20 años casi en la Trinidad, desde que llegué a Caracas a estudiar Derecho. Y fíjate que duré cuatro años entrenando entre la Trinidad y un gimnasio que quedaba en Bellomonte. Luego comencé a estudiar posgrado de Derecho, Derecho Penal, y luego un posgrado en la Central de Derechos Humanos. Y eso me fue retirando del gimnasio, de la ejercitación diaria. Y lo retomé a finales del año 2009 hasta ahorita. Yo tengo... y ahí sí, porque eso es una disciplina, Ernesto. ¿Por salud o narcisismo? Sí, obviamente por salud, porque fíjate tú, afortunadamente con los 58 años que tengo, uno no tiene que estar haciendo alarde de eso. Pero sinceramente, muy muy extrañamente, he tenido una enfermedad, ponte de carácter viral o cualquier recaída, todo lo contrario. En lo personal, de verdad, desde pequeño, desde joven, nunca he fumado nada. A veces me fumo un tabaco así, un tabaco de esos habanos que... No tengo ningún tipo de afición jamás a la bebida, ningún tipo. Obviamente mucho menos a psicotrópicos ni nada por el estilo. Es decir, es que tiene una vida muy sana. Bueno, eso sí, no lo voy a negar. Creo que me comencé a tatuar a finales de los años 70, principios de los 80. Imagínate del tiempo que te estoy hablando. Una cobra acá en la espalda, que me la hicieron con tinta china y con hilo de coser, agujas de coser y con hilo de coser. La tinta china obviamente no era la ideal para eso. O sea, que eso ha evolucionado de una manera increíble, ya especializado con las agujas, las máquinas. Pero ese tatuaje me produjo hasta fiebre, recuerdo, por la tinta china en el cuerpo. Pero ya el tiempo ha pasado y creo que tengo más de 60 tatuajes que son simbólicos. ¿Cuándo te hiciste budista? Cuando comencé a leer, siendo liceísta, un libro o los libros de Herman Hesse. Es, por cierto, un premio Nobel de Literatura muy reivindicado por el movimiento contra la cultura hippie de los años 60. Él escribió un libro que se llama Siddhartha. El nombre real del Buda es Siddhartha Gautama, un príncipe que renunció a sus riquezas en la India y se dedicó a la espiritualidad. Ese libro yo lo leí, Ernesto, teniendo como 15 años, porque leí toda la literatura de Hess que estaba de moda en ese tiempo. El lobo estepario, Demian, Narciso y Golmundo, Bajo las ruedas. Y Siddhartha es una biografía novelada muy hermosa que Hess escribe sobre él. Luego leí el Tao Te Ching de Lao Tse y por ahí, obviamente, ingresé a ese tipo de misticismo, pero sin el dogma, obviamente, de estar en un templo. Sino yo lo asumo como una cuestión existencial, ¿sabes? Este, por ejemplo, la compasión, todo lo que te dice el noble sendero óctuple, que para mí es primigenio de los diez mandamientos. Recordemos que el Buda existió centurias antes de Cristo, centurias antes de Cristo. O sea, no te voy a decir que fue el primer profeta, pudiéramos hablar de Hermes, pudiéramos hablar de otros, pero dentro de los grandes profetas de la humanidad, primero fue Buda, en nacimiento y en desarrollo de su profecía, luego fue Cristo, luego fue Mahoma. Por lo tanto, esa literatura me fue llenando el conocer también algunos templos cuando me tocó viajar fuera de Venezuela, conocer gente muy cercana. Luego, la literatura de personas vinculadas al budismo de la Big Generation, por ejemplo, Gary Snyder, el propio Hinsberg en su momento. Jack Kerouac, yo leí un libro. Yo iba mucho a una librería que se llama Quaymare, que quedaba en las torres del centro Simón Bolívar. Y ahí, ocasionalmente, estando en Caracas, leí Los Vagabundos del Dharma, de Jack Kerouac. Entonces, yo diría que mi conexión allí fue primero por la literatura y luego por la filosofía. Yo te concluyo, yo lo asumo como una filosofía de vida y no como un dogma, así que... Tarek, una de las innovaciones con tu llegada al Ministerio Público fue la creación de una fiscalía especial con competencia en fauna doméstica y silvestre. Y hemos visto muy frecuentemente que se producen incluso detenciones de personas que maltratan animales y tal. ¿Será que habrá que esperar que Juan Guaidó le pegue a un perro para que la fiscalía termine de solicitar su privación de libertad? Claro, eso fue una metáfora que salió en Twitter luego de una muy importantísima ofensiva que la merece el pueblo de Venezuela en contra de quienes no solo, vamos a hablarlo en términos coloquiales, maltratan o matan a un animal. Fíjate lo que hemos descubierto. Muchos de esos psicópatas hemos descubierto que también han maltratado y torturado niños menores de edad. Y yo soy de esa idea. Incluso tiene que ver con el budismo también, porque el tema de la defensa del ambiente, de la naturaleza, de los animales, es la vida también del ser humano. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, hay una controversia porque los animales no son seres humanos, no son personas a los ojos de derechos. Pero son seres vivos. Sino que son cosas que se encuentran en el mundo de las cosas. Pero son seres vivos, ¿no? Son seres vivos. Yo estoy de acuerdo contigo en lo personal. Son seres vivos. Pero el tema de derechos comparte con que, digamos, para matar a un pollo para comérselo. No, no, es que no estamos hablando de eso. No es un delito, ¿no? Estamos hablando de, ¿no? Esa dicotomía la hacen los enemigos de la fauna y los enemigos del medio ambiente. Porque también dirán, oye, pero yo puedo quema este árbol porque el árbol va a servir para tal y cual cosa. O sea, ya hemos visto cómo han dañado el medio ambiente, el ecosistema a un punto tal que estamos bajo las secuelas realmente criminales de lo que significa el calentamiento global y todo lo que es el daño a la naturaleza en los ríos, en los mares, en las montañas, por gente que piensa de esa manera. No estoy diciendo que lo dices tú. Tú estás interpretando lo que los enemigos de la fauna y de la vida humana y de los animales dicen. Un animal al final es un ser vivo. Y más cuando, fíjate tú, las últimas tramas que hemos visto nosotros. Desmantelamos en Lara hace apenas unos días, Ernesto, una red de seis personas, donde habían entre ellas dos mujeres, que mataban animales, grababan el crimen de cómo mataban al animal. Lo hacía, por ejemplo, la mujer vestida con unos altos tacones. La grabación luego la vendían, la comercializaban, porque hay un tipo de aberración de parafilia, que es el gozar viendo cómo matan, en este caso, a un animal, que es un ser vivo. Comercializaban los videos, pero te vas a sorprender de algo peor. La maltratadora y matadora del animal también se grababa, eso no lo quisimos mostrar, y se fotografiaba teniendo relaciones o actos lascivos con su hijo menor de cinco años. Salvo ese aspecto, ¿cuál es la diferencia? Se repite mucho esa acción. Salvo ese aspecto sexual, pervertido. ¿Cuál es la diferencia con los toros coleados o con la correa de toros? Pero allá voy, fíjate, pero es que... No hay goce también de la muerte, incluso. Es que esa escala que te estoy mencionando, la hemos visto repetida en varios lugares, en donde personas que aparecen, mira lo grave de esto, que aparecen matando, maltratando animales para su gozo, publicándolo en las redes, tienen un antecedente de maltratar menores de edad o de haber cometido intentos de femicidio. Porque eso no es normal. O sea, por ejemplo, hay tipos que por venganza, un vecino tiene una mascota, lo envenenan, lo matan por placer, y luego le entregan, ponte tú, decapitada la cabeza o algún miembro a ese vecino. ¿De qué estamos hablando? Filmado y multiplicado, inclusive en términos que antes, y ese es el precedente que ha hecho el Ministerio Público, ni siquiera eso se tocaba, porque tampoco se tocaba el delito, por ejemplo, de combatir las violaciones a derechos humanos. Yo lo he dicho, ni el narcotráfico, ni cualquier otro tipo de delito, fíjate, grave, y te culmino rápido. Si tú no atacas las faltas y los delitos menores, o los llamados delitos menos graves, créeme que habrá impunidad con los delitos graves. Por lo tanto, yo creo que hemos sido amplios. Así como hemos atacado el combate al narcotráfico, por violaciones a derechos humanos, y desmantelado con piraciones y actos golpistas, ¿por qué vamos a obviar la defensa de los seres vivos, que son los más indefensos? Ahora, ¿te corresponde ejercer la Fiscalía General de la República, mejor dicho, el Ministerio Público? Correcto. Así es que se llama... Sí. Existe la figura del Fiscal General, pero la institución es el Ministerio. Correcto. A partir del año 99, a la luz de la nueva Constitución. Constitución de la que tú fuiste corredor. Correcto. Presidente de la Comisión de Derecho Humano. Ahora, ¿te corresponde ejercer esa responsabilidad, nada más y nada menos, en el centro de una polémica mundial, justamente en materia de derechos humanos? Tú que desde muy chamo te inclinaste por la defensa de los derechos humanos. Correcto. Ahora, ¿te corresponde dar la cara frente al mundo como responsable del cumplimiento de la Constitución, de ese capítulo de derechos humanos? Y resulta que Venezuela está siendo señalada en este momento del título. Está siendo señalada en este momento por un informe que ustedes han despachado o desestimado como un informe del Grupo de Lima, de un grupo de personajes del mundo de los derechos humanos que tuvieron un mandato del Consejo de Derechos Humanos, y luego de una actualización del informe en materia de derechos humanos que hizo la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet. Correcto. En este momento, Venezuela no está siendo señalada por maltrato no animal, sino por graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, ¿qué dices tú a quien te ve, te escucha y cree ver y escuchar a alguien que represente un Estado donde se cometen crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos? Claro. Cuando se habla de crímenes de lesa humanidad tan olímpica y deportivamente, yo creo que hay una ignorancia supina de quienes hablan sobre eso. Ignorancia supina porque ellos pueden leer, ellos pueden estudiar, ellos pueden y tienen las posibilidades. Porque el ignorante que no tiene los medios, uno pudiera entenderlo. Pero cuando un ignorante supino es aquel que pudiendo leer, pudiendo estudiar, pudiendo acceder a información, transmite torpeza, mentiras, medias verdades y mitomanías compulsivas de manera crónica. Entonces, cuando se dice el Estado venezolano comete crímenes de lesa humanidad, ignoran el concepto de crímenes de lesa humanidad. Para que haya crímenes de lesa humanidad debe haber, lamentablemente, los países que lo han cometido, estados terroristas. Por ejemplo, como en Colombia. Colombia ha exterminado. Tiene que haber una política de exterminio. De un grupo político, social, etcétera, una etnia. Colombia lo ha hecho con la disidencia al Estado oligárquico, neoliberal, que practica el terrorismo de Estado, que prácticamente la ha aniquilado y exterminado. Desde la época, todo arrancó en la época de Gaitán, con la muerte de Gaitán. Pero recrudeció cuando viene la lucha contra insurgencia. ¿Por qué? Porque no ha cesado el crimen sistemático en contra de todo aquel que pueda ser un activista, no solo de izquierda, sino un activista social. Ahí hay una política de exterminio que se ha llevado por medio, aparte de Gaitán, que iba a ser presidente de la República en los años 40, se llevó a Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán iba a ganar la presidencia de la República de Colombia en los años 90. Luego se llevó a Jaime Pardo. Luego se llevó a Pizarro. Candidatos a la presidencia con opción de ganar. Y casi que mataron a Gustavo Petro en las recientes elecciones, donde está cantado que le quitaron esa victoria a Gustavo Petro. Allí sí yo pudiera hablar de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, Hitler cometió crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque atentó en contra, en este caso, de una, vamos a decir así, congregación religiosa, en este caso los judíos. Y allí él practicó un crimen de lesa humanidad. Yo diría que el Estado de Israel luego, fíjate tú, lamentablemente, en venganza por lo que le pudo haber hecho Hitler a los judíos, ha cometido crímenes de lesa humanidad contra los palestinos, contra el pueblo palestino. Porque ha sido una matanza sistemática permanente, sin cuartel, durante décadas. Entonces, en el caso venezolano, dime tú, dónde se puede dar ese presupuesto. Ese supuesto no lo hay. Ha habido violaciones a derechos humanos, lamentablemente, que no fueron judicializadas en la gestión pasada, que me antecedió. Que yo se lo comentaba en una locución de entrega del informe al jefe de Estado, Nicolás Maduro. Yo le decía, mire, es que no fueron los 10 años que tuvo esa señora innombrable y mala hora como fiscal general. Es que hay que agregarle, en la gestión anterior a la de ella, el mando que tuvo como directora de actuación procesal, directora del despacho, etcétera, que prácticamente, yo diría, son 15 años donde implosionó el Ministerio Público. En esa época, Ernesto, tú revisas en los archivos. Ahí se abrieron MP, Apertura de Investigación por una Violación a Derecho Humano. Pero, ¿dónde están las imputaciones, acusaciones, la llegada, digamos, de la fase de juicio y luego la condena definitivamente firme contra esos violadores a Derecho Humano? Prácticamente una nulidad. Entonces yo digo, bueno, aquí hubo una inacción de esa gestión en contra de violadores a Derecho Humano. Para no hablarte, escúchame, de Serparca, de Mantellini, de José Ramón Medina, de el propio Escobar Salón, que dicen, no, que Escobar Salón fue el que le hizo el juicio a Pérez. Pero, ¿y qué hizo Escobar Salón con los criminales, los masacradores del Caracaso? Nosotros trabajamos ese caso, Ernesto. Tú emitiste junto con el canciller un informe llamado La Verdad de Venezuela contra la infamia, ¿no? Correcto. Y la infamia es el informe que ustedes denominan el informe del Grupo de Lima, que es el de los expertos. Para explicarte brevemente, es una comisión ad hoc que creó el Consejo de Derecho Humano paralela a la alta comisionada de Derecho Humano de Naciones Unidas, que es la oficina que atiende el tema. Son tres personas. Eso hay que aclararlo. Donde solamente contrataron a tres expertos. Un inglés, un chileno y otro ahí. Esa fue la comisión que generó ese documento. Un documento donde... Una señora de Portugal. La tercera. Correcto. Que fue la que dio la... Vamos a decir la... En una rueda de prensa, asumió la vocería de la comisión. Pero yo quiero destacarte algo. Esa comisión no es una comisión que puede sustituir a la alta comisionada de Derecho Humano de Naciones Unidas. A la oficina. Tampoco puede sustituir al Consejo de Derecho Humano. Entonces, pero hay algo mucho más delicado. Al Ministerio Público nunca emitió una comunicación formal, dicha oficina o dicha comisión ad hoc, para preguntar sobre los casos. ¿Qué hicieron ellos? En un 80% tomaron fuente de las redes sociales. Dime tú qué pudiéramos nosotros pensar. Perdón, Tarek. Ellos alegan haber enviado numerosas comunicaciones al Estado venezolano planteándole la necesidad de contratar el informe. No. Ellos solicitaron, a través de unas comunicaciones, visitar el país. El Estado venezolano respondió que ya había una resolución aprobada por el Consejo de Derecho Humano, que le dio la cualidad a la alta comisionada de Derecho Humano de Naciones Unidas para en el terreno investigar los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y esa oficina existe y trabaja en Venezuela. Ya tiene un año, se le renovó nuevamente su acción por un año más. Y ha venido visitando cuerpos policiales, la frontera. Trabaja de manera directa con los órganos del sistema de justicia. Se entrevista permanentemente con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo, con los órganos de justicia del Estado venezolano. Solicita informes, se le entrega. Y allí tú ves, a eso no lo dicen, en los últimos tres informes de Bachelet, incluyendo el que sale el día viernes, yo invito a que lo lean y lo vean, ella reconoce la labor del Ministerio Público e incluso menciona la labor del Fiscal General de manera directa en la imputación y, vamos a decir así, judicialización de casos de violaciones a derechos humanos. Bueno, cosa que en el pasado, como te dije, no existía. Sobre eso te quería decir. Ese informe de los tres expertos refiere en sus 443 páginas unos 233 casos de supuestas violaciones de derechos humanos. Presenta 54 casos de ejecuciones extrajudiciales. Que en el caso de Venezuela, todas las ejecuciones son extrajudiciales porque no hay pena de muerte. Es una expresión incorrecta en nuestro ordenamiento jurídico. No, pero es un lenguaje, vamos a decirlo así, coloquial. Pero una ejecución en Venezuela es extrajudicial siempre. Pero en ningún tribunal puede... Se llama así, digamos, literalmente en cualquier lugar. Es el argot de los derechos humanos. Igual a justiciamiento, o sea... Exacto. 95 casos de tortura, 112 detenciones arbitrarias. Ustedes han emitido ese otro informe que despacha a este como una infamia. Ahora, eso que allí se recoge sin haber entrado los expertos al país por informaciones de redes sociales... Sin haber consultado en el interio público. Exacto. Con todas esas características. ¿Ustedes la van a desechar por completo o harán un esfuerzo para separar la paja del grano y tomar los correctivos que sean necesarios en caso de que haya algo de veracidad en lo que ellos refieren allí? Sí, voy a lo que te decía inicialmente. Si uno es respetuoso del derecho internacional público y de la institucionalidad, uno tiene que entender que tú te... Tú coordinas con tus... Vamos a decir así, con tus pares, con quienes de alguna manera a nivel de los organismos internacionales buscan coayuvar a que haya en los países plena vigencia de los derechos humanos. En este caso, el Consejo de Derechos Humanos tiene, como te dije, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que en este caso ahora la preside Bachelet. Si eso es así, ¿con quién nosotros estamos coordinando los correctivos? ¿Con quién estamos revisando caso por caso? Con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Porque la otra nace, y eso hay que decirlo, por iniciativa, Ernesto, del Grupo de Lima. ¿Qué es el Grupo de Lima? Un grupo de países enemigos de Venezuela, que son direccionados por los Estados Unidos, que se salió del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso hay que repetirlo. Estados Unidos no respeta la institucionalidad internacional en materia de derechos humanos. Ellos se retiraron. Ah, pero ellos tienen allí sus títeres, sus marionetas, que hicieron este trabajo, te repito, de pedirle al Consejo de Derechos Humanos que se cree una comisión ad hoc, paralela a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hacer un trabajo con altísimo sesgo político. Tú no puedes politizar el tema de los derechos humanos. Y en eso, discúlpame que te hablo en primera persona, a uno no le van a venir a dar clases de esta materia. Porque yo ingresé a un Comité de Defensa de Derechos Humanos, así se llamaba, Comité de Defensa de Derechos Humanos, exactamente en el año de 1977. Tenía yo 15 años de edad. Y tú me dirás, ¿cómo puede ser eso? Bueno, fácilmente, porque yo era militante del PRB Ruptura. Entonces tú tenías opciones de lucha social. Tú podías entrar en un frente cultural, en un frente estudiantil, en los Comités de Defensa de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para abogar por los que estando prisioneros, los que eran víctimas de la represión. Imagínate en qué condiciones, Ernesto. No como a estos expertos que le pagaron 5 millones de dólares en un contrato para solamente copiar y pegar cosas que estaban en Internet. Eso es muy sabroso. No, era arriesgar la vida, literalmente. Arriesgar la vida como activista de derechos humanos en los años 70, 80 y 90 en un país como Venezuela que practicó el terrorismo de Estado. No olvidemos nunca eso. No es que no es no solo las masacres de Yumare, Cantabra, El Amparo, las famosas, El Caracaso. No, no. Es que aquí mataban a cualquier persona. Incluso te voy a hablar de un caso muy reciente en la memoria de los jóvenes, en los años 70, 1976. Enrique Rodríguez en Puerto La Cruz escribiendo una consigna con un spray sobre el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La policía del Estado le metió tres tiros y lo mató. Nosotros reivindicamos su nombre con un comedor popular. Le pusimos el nombre de Enrique Rodríguez. Pero era cotidiano matar estudiantes en manifestaciones públicas porque no es que eran escopetas con perdigones, que a próximo contacto yo estoy en contra que se usen totalmente. Ojo, no, eran fusiles. Nosotros en la ULA fuimos muchas veces repelidos con disparos de fusiles en el Tigre. Siendo yo presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Bresenio Méndez, íbamos, ponte tú, a una toma pacífica del Consejo Municipal. ¿Quién nos recibía a plomo limpio? La Guardia Nacional. Entonces, muerte de estudiantes, de disidentes de izquierda. Muerte, masacres horribles parecidas a las que hace ahorita Colombia. Muerte de obreros, de cualquiera que pudiera tener una opción diferente. Y allí no hubo nunca, y existía la ONU, existía Amnistía Internacional muy tímidamente. Nunca se hizo una evaluación de esa Cuarta República en base a estos crímenes. Perdón, disculpa. Lo hizo tu antecesora, que al frente de una comisión levantó un informe que incluso le entregó al presidente de la República los crímenes de la Cuarta República. Comisión por la Justicia es la verdad. Yo pertenecía a esa comisión. Pero a ti te toca ser fiscal general de la República, no en la Cuarta, sino en la Quinta República. Bueno, yo te lo estoy mencionando. En la Quinta República, aquí en este tiempo que nos toca vivir, ¿ha habido o no ha habido violaciones a los derechos humanos? La ha habido y se ha castigado. Por ejemplo, nosotros en más de tres años, un tiempo muy corto, si tú me permites, porque el laxo de cumplimiento de la gestión no son tres años, el doble o más, ¿cierto? Pero fíjate, en tres años nosotros hemos logrado, por impulso del Ministerio Público, la condena, la condena de 140 agentes del Estado violadores de derechos humanos. Esa cifra no la puede mostrar el fiscal general de Colombia, ni de El Salvador, ni de Perú, ni de los países del Grupo de Lima. Son 140 funcionarios, policiales, militares. Condenados, condenados. Óyeme, condenados. Sentencia definitivamente firme. Pero si me preguntas de imputado, en proceso de ser finalmente condenado, mil. Dime tú, ¿cuándo se había visto esto? Te pregunto, ¿esos son militares, policías? Claro, vale, agentes policiales, lamentablemente, agentes de seguridad del Estado, funcionarios policiales y militares. Eso lo ha hecho el Ministerio Público como titular de la acción penal. Y allí hemos trabajado de manera coordinada con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, con el TCG, con Michael y los tribunales. ¿Por qué? Porque es prioridad del Estado. Eso quiere decir que mil personas con el poder del Estado, o sea, con representatividad del Estado, han violado derechos humanos, dando por buenas las imputaciones que ustedes han hecho. En el tiempo, ojo, en el tiempo, ojo, te tengo que recordar, del 2017, agosto de 2017, a la fecha. ¿Por qué tú crees que pasa eso, chico? Bueno, porque tenemos una constitución garantista de los derechos humanos, si se predica el humanismo, si se hacen esfuerzos para que nuestros funcionarios, respeten a la gente, ¿por qué hay esa tasa de transgresiones? Hay una cultura a nivel latinoamericano de agentes policiales atropellar, del atropello, de la, vamos a decir así, de la, inclusive yo diría una palabra más jurídica, de atentar en contra incluso de esas garantías constitucionales, en función muchas veces ni siquiera del combate al delito, ni siquiera. Sino por el hecho de tener una pistola, un insignia, un uniforme, una patrulla, ha convertido a muchos agentes del Estado, yo lo he dicho, o sea, no es este el primer programa, no lo he dicho, en delincuentes uniformados. Ahora, tú sabes cuándo sería más grave aún, de esto que te narro, cuando el Estado no funciona. Cuando frente a ello el Estado no actúa. ¿Qué es lo que le señalan en el informe este? No, que es lo que hacía la Cuarta República, y te lo puedo decir ahora, si tú me permites, yo te hablé de una primera parte, o sea, esa parte romántica que uno iba y tiraba las pintas, entregaba un panfleto en esos comités de defensa de derechos humanos, luego en la ONG del padre Matías Camuña. Yo fui consultor jurídico de la Comisión Municipal de Petare, recordemos que esa comisión fue la que dio la cara por las víctimas del Caracaso, y el padre Matías Camuña, que es un gran hermano de siempre, un símbolo de la lucha de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, y luego, cuando nos tocó fundar la oficina de derechos humanos del Consejo Municipal de Caracas, a finales del, en el año 93, 94, era Aristóbulo alcalde de Caracas, pero eso fue un mandato del Consejo Municipal. Yo me tocó dirigir esa oficina. Pregúntame cómo era. Mira, uno iba, entregaba documentos ya como abogado a los fiscales, a los tribunales, recursos de amparo por personas secuestradas durante meses. Este, incluso, escritos donde denunciábamos torturadores, asesinos, tú sabes lo que hacían con esos escritos, los tiraban a un pote de basura. Nunca hubo una acción, y te pudiera decir que eso pasó con otras ONG también. O sea, una total... ¿Cuánto de eso sigue pasando hoy, Tarek? Bueno, yo siento que ha habido un cambio notable, importante, a partir de esa Constitución del año 99, que, como te decía, el título 3 recoge no solo un capítulo de los derechos civiles, no, recoge los derechos civiles políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Seis capítulos, pero voy más allá. O sea, le da un principio de progresividad al tema de los derechos humanos ya en la propia Constitución, donde cualquier derecho humano que surja, y entre ellos, por cierto, está el derecho al medio ambiente. Tú me hablaste de eso al principio, te lo agradezco, porque me da la oportunidad de decir, el derecho a la defensa de la fauna, el medio ambiente, y por ende a los animales, está vinculado al tema de los derechos humanos y está en un capítulo que es el derecho humano al ambiente. Entonces, eso está allí. ¿Qué tuvo que hacer el constituyente? Meter en el prólogo, en el preámbulo y en las disposiciones finales, una transversalización completa, de principio a fin, de la preeminencia de los derechos humanos. Y ahí tenemos que agradecer al presidente Hugo Chávez su total entrega a la defensa de esa Constitución y de ese título y la continuidad que le ha dado el presidente Nicolás Maduro, porque yo tengo que decirte aquí la verdad. Muchos de estos casos dramáticos que han ocurrido, yo he puesto al tanto al ciudadano jefe de Estado de ellos y su actitud ha sido, caiga quien caiga, sea un comisario, sea un funcionario, sea un oficial, y te puedo dar cifras incluso sumamente contundentes. Por ejemplo, la masacre de Barlomentos fue muy lamentable. 12 desaparecidos que finalmente fueron hallados porque logramos, desde la Defensoría del Pueblo, contactar a un soldado que estaba en Sucre, trabajando eso con, me recuerdo en aquel momento, con Reverol, con Dijecin, con los órganos competentes, y finalmente ese soldado nos dio la prueba de que un comandante, teniente coronel del ejército, estaba vinculado a esa masacre. Y logramos finalmente detener a más de 10 oficiales que están imputados y acusados, y dos de ellos porque admitieron los hechos, admitieron los hechos, dijeron sí, fuimos responsables, condenados a más de 20 años de cárcel. Entonces, eso es un precedente, que tú no lo ves en otros países, de estos que tanto hablan, me vas a permitir decirte en el lenguaje del tigre, de mi pueblo notario, que tanta paja hablan sobre derechos humanos de Venezuela y no conocen esa materia. Pero te puedo hablar incluso de cosas recientes que han sido dramáticas. La actuación del FAE, ok, la actuación del FAE es para acá, para allá, pero ¿cuántos imputados tiene el Ministerio Público contra el funcionario del FAE que han actuado mal? Te pudiera hablar de decenas. Lo de Guacamaya TV no es lo único. Antes de eso hubo una lamentable, un hecho en la Guaira, donde fallecieron varios jóvenes imputados los funcionarios actuantes. La masacre, lamentablemente, que ocurrió en la cárcel de Portuguesa. En la Cuarta República hubo la del retén de Katia. Cien muertos o más, era Ledesma al gobernador en ese momento. Ni un solo preso. ¿Qué dijo el fiscal general de la época, Escobar Salón? Nada, absolutamente. No hubo ningún preso. Pero aquí hubo siete presos. Entre ellos, fíjate, si me permites rápido, oficiales de la Guardia y el director del penal también. Entonces, ha habido una actitud, óyeme bien, de acción, frente al hecho lamentable, lamentable, que como te dije, una endemia aparece en América Latina. Para no hablar de Estados Unidos, si hablamos de la brutalidad policial en los Estados Unidos de América, mejor lo dejamos por otro programa. En Venezuela, el nombre del FAE, con cierta frecuencia, aparece vinculado con situaciones como esta que tú has mencionado. Has mencionado decenas de inculcaciones. ¿Eso es suficiente como para evaluar su disolución? Yo creo que es el momento de una reestructuración. No solo del FAE, sino de la PNB, sino de varios cuerpos policiales. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es una... Yo diría una... Toda acción tiene una reacción. Eso lo decimos mucho los judistas, ¿no? En este sentido, es importante para la propia salud pública que cíclicamente, no porque es una coyuntura, no, cíclicamente se hagan este tipo de políticas que son de depuración, de reestructuración, para mejorar. Porque aquí hay una ley de la Policía Nacional muy moderna, donde se habla de los principios, por ejemplo, tomados, obviamente, tomados, nosotros dimos ideas sobre eso, tomados de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del derecho internacional, donde se habla, por ejemplo, del principio de la proporcionalidad. Si tú vas a repeler una acción donde tú te sientes atacado y lo están haciendo, suponte tú, con una piedra, con una botella, tú no puedes dispararle a la cabeza a la persona que te está atacando. Eso lo hacen en Estados Unidos y en Colombia todos los días y no pasa nada. Pero en Venezuela, el que lo haga, sabe que le va a venir de 20 a 30 años de cárcel. Sincera, te lo digo y llanamente aquí. Por lo tanto, si los funcionarios policiales lo saben y lo hacen, bueno, mira, lamentablemente no quieren a su familia, no se quieren a sí mismos, obviamente no quieren a la República, y entonces serán castigados con todo el peso de la ley, que es lo que yo te quiero destacar. En el informe que le entregamos... Una reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana implica que no nos fue bien con el nuevo modelo policial venezolano, porque la PNB es nacida de ese intento de crear un nuevo modelo con una nueva cultura sobre, por cierto, las cenizas de la Policía Metropolitana, que era como el ícono de las violaciones de derechos humanos venezolanos. Esa pregunta sería ver las cosas de manera dicotómica, blanco y negro, y la vida tiene matices. Yo no lo veo así. Yo veo que es el afán de corregir, el afán de evolucionar, el afán de la transformación para mejorar. Si algo puede mejorar, puede funcionar mejor, tú corriges. ¿Cuál es el problema? Grave es que tú te estanques, como ocurre, si me permite, en los países que cuestionan a Venezuela. Eso hay que hablarlo. O sea, ¿qué autoridad moral puede tener Chile, por ejemplo? Que en un mes apenas de manifestaciones, o un poco más, mató a Manzalva, a más de 30 personas, e hirió quitándole la vista a casi 400. De eso no se habla. Ah, pero aquí se habla desde el caso de Rufo Chacón en Táchira. Pero no se dice la verdad. Lamentablemente hubo ese caso. Unos policías del estado Táchira, repeliendo una manifestación, gravemente lo hirieron con perdigonazo, le lesionaron la vista de manera definitiva. Pero ¿por qué no se dice que el Ministerio Público imputó y acusó con la máxima pena a esos funcionarios policiales? ¿Te das cuenta entonces? Entonces, mi metáfora es que el tema de derechos humanos no se puede utilizar de manera mercenaria. No se puede comercializar. Uno tiene que tener la hidalguía, en este caso, de un defensor de un activista de derechos humanos, no para viajar en primera clase y estar en los foros internacionales, en hoteles cuatro estrellas, cinco estrellas, en Ginebra, en Nueva York, con un maletín lleno de, ¿qué te puedo yo decir? De exquisiteces, ¿no? Hablando de los derechos humanos. Porque de eso sí pudiéramos nosotros, como te dije, darte un largo testimonio. Pero no queda largo tiempo, sino diez minutos, Tarek. Así que te voy a pedir respuestas muy breves. Gracias. El presidente Nicolás Maduro anunció su disposición a profundizar sus relaciones con la alta comisionada Michelle Bachelet de Derechos Humanos. Incluso planteó realizar una videoconferencia atendiendo la recomendación del secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué podemos esperar de esa profundización de relaciones entre el Estado venezolano y esa instancia? Avanzar. Porque, fíjate, el hecho de que ese otro informe, no el de Bachelet, sino el previo de los tres expertos despachados como el informe del Grupo de Lima, menciona delitos de lesa humanidad. Y al mismo tiempo, el señor Guaidó ha hecho un llamado a la comunidad internacional a intervenir en Venezuela, invocando la responsabilidad de proteger, porque supuestamente en nuestro país hay esos crímenes de lesa humanidad. Perfecto. Mira. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Qué se puede esperar? Simple y llanamente avanzar, mejorar, corregir lo que haya que corregir. Afortunadamente, y eso yo lo he repetido una y lo repetiré mil veces, ya te lo hablaré como especialista en la materia con estudios de derechos humanos no concluidos, pero a punto de concluir cuando lo reactive, porque avancé mucho académicamente en esos estudios de derechos humanos en la UCB. Era, me recuerdo, el responsable, el profesor Héctor Faúndez, de origen chileno. Este, los organismos multilaterales, en este caso, cualquiera que nombre la ONU o cualquier otro organismo multilateral, tienen un carácter complementario, no se nos olvide eso. Complementario, subsidiario. No pueden jamás sustituir al sistema de justicia de una nación. No lo pueden sustituir. Ellos no pueden llegar de facto y decir, esto es así, esto es así, esto es para acá, esto es para allá, porque entonces tú disuelves el Estado de Derecho de una nación. Ese llamado que hizo Guaidó a la intervención en Venezuela, no configura suficientes elementos como para abrir una causa judicial. Allá voy, allá voy. Pero fíjate, para hablarte de algo muy importante que la gente tiene que... Te lo pregunto, porque te comenté al principio, si teníamos que esperar que Guaidó le pegara a un perro para ver si la fiscalía le solicita prevención de libertad. Vuelvo y te repito, sin caer en tu provocación. Sin caer en tu provocación. Yo le diría el programa de Vladimir. Bueno, cómo no. De Vladimir a la una, ¿te acuerdas? Era recurrente, por lo menos tú lo sueltas aquí cada 10 minutos. Vladimir pregunta cómo es, se la hacía cada minuto. La hace. La hace todavía. Tiene la invitación, por cierto. Entonces fíjate, para darte la idea de lo que significa... Porque tenemos que ser también técnicos. Si no somos técnicos, si no aplicamos la jurisprudencia, si no somos estudiosos del derecho, ¿cómo podemos defender los derechos humanos de una nación? Un organismo multilateral que tenga una oficina, como la de Bachelet, o una comisión ad hoc que se crea, si sea pagada y financiada y solicitada por el Grupo de Lima, porque fue así que nació esa comisión ad hoc, no tiene un carácter, finalmente, de sustituir al Ministerio Público, a los tribunales de justicia, etc. ¿Cuándo eso sí ocurriría? Imagínate tú. Cuando estaríamos hablando, por ejemplo, de Colombia, que es un Estado fallido. En Colombia hay un Estado fallido, donde no funcionan las instituciones del Estado. Eso está comprobado. El presidente Maduro dice que está esperando que la Fiscalía lo ordene para ponerle los ganchos a Guaidó. No te lo pregunto. Pero está bien, pero fíjate, no me estás dejando desarrollar todo lo que te quiero desarrollar para hablarte de este sujeto que le estás dando demasiada bomba. ¿Ah, yo? Hermes, esta es mucha bomba para poca... Yo no tengo cómo darle bomba, pero Trump sí tiene cómo darle bomba. Es un sujeto que yo ni nombro, porque... Ah, pero entonces la Fiscalía se hace la vista gorda frente a los delitos... No me hago la vista gorda, pero déjame terminarte la idea que es muy importante... Para donde sea rápido, porque ya se me aguante. Para tus televidentes, mira. No puede un organismo multilateral, sea de la comisión que fuera, sustituir lo que el sistema de justicia, en este caso Venezuela, hace. Y te he abierto. El sistema de justicia venezolano sí está haciendo. Como estamos haciendo, no hay allí una deuda. No la hay. Ahora, si aquí hubiese impunidad absoluta, donde ocurre la violación de derechos humanos, nadie investiga, no se imputa, no se acusa, no hay condena. Muy bien. Pero es que da la casualidad que casi todos los casos que mencionan en ese informe tienen presos. Ya hay personas presas. Están imputadas y acusadas por la gestión nuestra, que nace a partir de la designación que nos hizo la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto del año 2017. Claro, circula por internet un video de un señor con el cabello muy largo, de apellido Maclet, Abdala Maclet, que dice que tiene orden de excarcelación y que no se le hacen efectiva en el SEBIN. Mira, sobre ese o cualquier otro caso, mi postura, siendo activista de derechos humanos, siendo defensor del pueblo, parlamentario, gobernador, lo que tú quieras, y como fiscal es la siguiente, todo ciudadano que tenga una boleta de excarcelación tiene que ser liberado. O sea, ahí no tenemos que estar debatiendo. Ajá, y cuando eso aparece en las redes, ¿qué hace el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público, no solo en ese caso de ese señor, en cualquier otro, ha tramitado lo conducente y se han logrado las libertades. Se han logrado las libertades. Ahora bien, tú me mencionaste a este sujeto innombrable. Mira, nosotros hemos logrado desmantelarle a este sujeto su organización criminal. No me has preguntado, por cierto, nada de los mercenarios. La lucha que el Ministerio Público ha hecho para mantener la paz de este país. Por ejemplo, imputando, acusando y ya condenando, porque ya hay varios que admitieron los hechos en un número de 17 del ataque mercenario que realizaron en la mal llamada Operación Gedeón en mayo. O sea, no me has preguntado, pero tengo que decírtelo. Hay varios casos aquí que quisiera poder preguntarle. Por eso te estaba presionando. Bueno, pero para preservar la paz del país. Eso lo hemos logrado. La detención de un espía vinculado a la CIA de origen estadounidense con cuatro venezolanos apátridas que iban a sabotear la industria petrolera, las centrales termoeléctricas. Y no solamente eso, los detenidos que están por el intento de magnicidio de agosto del año 2018. Son imputables a la acción del Ministerio Público y al sistema de justicia. Los detenidos que están por el golpe de Estado del 30 de abril, algunos lo llaman el golpe de Estado camburero, pero yo le agrego, aparte de los cambures, habían ametralladoras. Ahí estaban los capitanes Sequea y Pimienta que luego aparecen en la acción criminal de la Operación Gedeón. Está Aguayón, por cierto. Creo que lo vieron. Pero fíjate el detalle de lo que te estoy narrando. Nosotros hemos logrado desmantelar esa organización criminal paso a paso, poco a poco, pulso a pulso. Y yo soy de la idea, y te lo digo, ya no cayendo en la cuestión del infantilismo reactivo del militante de la extrema izquierda, que yo lo fui en la época del PRB ruptura, pero siempre mantuve el tema de la racionalidad, del intelecto. Los momentos políticos en Venezuela son tan interesantes que esto da para no una película ni un documental, da para algo mucho más allá. De cómo Venezuela en veintipico de años ha resistido cosas como esta y ha logrado, por ejemplo, en este caso, de esta organización criminal de carácter transnacional, porque detrás de eso está el presidente de los Estados Unidos de América, no está marioneta. Ni los mercenarios que hemos detenido, ni los militares apátridas que se han prestado a esta lamentable tarea, que están judicializados. Eso hay que decirlo. Entonces, yo creo en los momentos políticos. Venezuela va a vivir un momento estelar en diciembre de este año 2020, como ocurrió cuando se planteó hace un poco más de tres años el tema de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Son momentos hitos en la historia para la paz de este país. Se va a renovar un poder público nacional, el poder legislativo. Quienes han estado no solo en desacato, sino los que han cometido actos en contra de la Constitución y la paz republicana, van a recibir una gran derrota. No solo jurídica, porque es la participación del derecho humano político al voto, es un derecho humano al sufragio. todos estamos llamados a ejercer el derecho humano a votar en diciembre para renovar el poder legislativo. Allí Venezuela va a tener no solo una puerta abierta hacia un camino de estabilidad política, de constitucionalidad, sino también de, yo diría, del remate final de todo lo que ha implicado la judicialización de quienes han conspirado contra la patria, de quienes han atacado la vida humana porque también ha sido el tema de las sanciones. Si hablan de violaciones al derecho humano, bueno, mira, Bachelet no ha tenido, no ha podido obviar el tema de que las sanciones, las medidas coercitivas son violatorias a los derechos humanos. Entonces, quienes están aspirando, digamos, que se haga justicia con estos casos que se han mencionado, el golpe del 23 de febrero, los del 30 de abril, la autoproclamación de goído, deben esperar a diciembre. No, eso lo estás diciendo tú. Estoy preguntando. No, lo estás diciendo tú. Tú sabes que yo tengo una característica, a pesar de que tú mencionabas, bueno, que rockero, que hippie, que los tatuajes, que cipoeta. Por cierto, te tengo que regalar estos libros, ¿no? Si me permite antes que termine el programa. Este libro nace de una visita a Pakistán en el año 2006. Gracias. Invitado por Fidel Castro, mi gran hermano. Memorias de Gulán Rubaní. Igualmente este, Los niños del infortunio, nace de esa visita. Y esta es una antología para mí muy completa de mi poesía, que cubre de 1984 al 2007, en un paisaje boreal, publicado por la Universidad de Carabó, Valencia. también tengo un blog literario, si me permite la propaganda, tarewilliamsab.com.be, porque en internet pueden conseguirlo. Lo que te quería comentar es que... pero te regalo, creo que aquí le pasó. Muy bien, muchas gracias. Lo que te quería comentar, que a pesar de que una gente pudiera pensar, no, es que Tarewilliams es un poeta o que es un hippie o que está tatuado, no, la gente sabe de mi seriedad, de mi solemnidad en cada oportunidad que la patria me da una responsabilidad y la hemos asumido incluso a riesgo de nuestras vidas, no por lo del golpe del 11 de abril, que nos sacaron... Ahí sí no hubo derechos humanos, ni contra... ni a favor de mío, ni del presidente, ni de los que murieron. ¿Y qué te quería decir con esto? Esa seriedad me ha llevado a nunca anunciar, Ernesto, nunca anunciar un hecho antes que ocurra. Usted ve cuando nos ha tocado las comparecencias en los medios de comunicación semanalmente porque es parte de lo que es el derecho humano a la información, comunicar el derecho a la justicia, lo que se hace. Tú ves que cuando lo hacemos, Ernesto, es porque ya la persona está detenida, porque la persona está aprehendida. Por lo tanto, yo siento y estoy convencido que la justicia tiene su tiempo y su hora y afortunadamente, fíjate tú, afortunadamente, yo siento que nosotros hemos aprendido demasiado en estas batallas. la generación en la que estoy yo y la que está parte de las autoridades del Estado. ¿Adivinen qué? En no caer en provocaciones del enemigo. ¿Tú sabes qué desearía de facto el imperio de los Estados Unidos cometer no el error de este sujeto innombrable? Eso ya se diluyó. Mira, se diluyó tanto que en estos días el presidente Nicolás Maduro fue nombrado en la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Y este payaso lo que hizo fue un Zoom en una videollamada, una videollamada, porque eso fue así, como un video de WhatsApp, algo así, donde se conectaron cuatro pelagatos y el propio Diego Arria, que es un acérrimo ultraradical vocero del nazifascismo, le dijo, mira, no seas mentiroso, marioneta, no seas mentiroso, que tú no le hablaste a la ONU, tú hiciste, fue una videollamada, o sea, imagínate tú. Entonces, yo creo que no podemos tampoco, y eso es un llamado también a los movimientos sociales nuestros, no podemos caer siempre, muchas veces, en lo que interesadamente, y lo voy a decir aquí, desde las redes, de forma muy planificada, con los equipos de inteligencia del caso, lanzan para captar gente nuestra de muy buena voluntad, que empiezan a repetir como robots, muchas veces, pues son personas, los bots, los que lanzan esas matrices, ¿no? y entonces, bots, que a la vez son robots, empiezan a lanzar eso, que se van repitiendo, repitiendo, y captan a algunos de la gente de muy buena voluntad, del movimiento revolucionario, de los movimientos sociales, y empiezan a repetir eso. Te pregunté mucho, acojo la crítica, por el caso de Guaidó, pero hay varios casos que no quisiera dejar por fuera, y yo quisiera mencionarlos, y que haya respuestas breves, para que pongan. está el tema de los exgerentes de PDVSA, Argenis, y, ¿cómo se llama la crítica? Chirino. Y Alfredo Chirino, exactamente. Hubo una audiencia recientemente donde le retiraron dos de los cargos, permanecen bajo prisión, pero le han retirado dos de los cargos de la conspiración. lo más importante se les quedaron. Ajá. Los defensores, que son del campo de la izquierda, el campo de la cultura, hay muchos, hay un movimiento de las redes a favor de su liberación y de su inocencia, te recriminan que has adelantado opinión, que lo has criminalizado por adelantado a esos personajes. Mira, como te dije, no polemizo, muchas veces te diría que ni siquiera polemizo con el enemigo cruel que está enfrente porque es lo que busca. Provocarte, llevarte un terreno, los judistas decimos nunca discuta, y esto lo digo a nivel general, nunca discutes o polemices o debatas con quien nunca, nunca por ninguna razón va a creer en lo que dice porque caerá en su terreno y ahí él es más peligroso. Te lo estoy diciendo de una manera mucho más bondadosa porque la frase es mucho más lapidaria, ¿no? Entonces yo no voy a caer en polémicas de ese tipo, yo me voy al derecho. Hay 14 experticias de carácter informático ineludibles que señalan que efectivamente en las computadoras de ambos había información que no deberían haberla tenido allí y que hay algo mucho más delicado. Aparecieron filtradas luego en las grandes en los grandes medios internacionales donde se hablaba no solo de información reservada al Estado venezolano pero te lo digo de otra manera incluso en ninguna oportunidad cuando se les imputó luego ahora que se les acusó luego que vino al pase a juicio su defensa ni siquiera ahorita hace unos días ha podido contradecir ninguna de esas pruebas ¿qué te parece eso? Ninguna no las ha contradecido por ejemplo ¿por qué estos gerentes se hablaban con con una empresa estadounidense sin tener permiso para ello? ¿por qué? sin estar autorizados no porque si les dieron el permiso muestre el permiso nunca lo mostraron ¿te das cuenta? entonces es mentira entonces no engañen a la gente y algo más hay gente que los conoce que dice que tienen un nivel de vida muy humilde pero es que eso no tiene que ver mira un activista de esos dijo oye pero ¿cómo van a decir eso? si ellos viven en un rancho cuyo baño y casa no tiene cerradura ¿por qué mienten así? viven en un edificio de clase media llamado el pórtico no voy a decir la urbanización pero ¿por qué mienten de esa manera? viven en un rancho donde las habitaciones no tienen ni cerradura no es así lo importante que te quiero reseñar es que la defensa no ha podido rebatir las 14 experticias que presentó el ministerio público en un lamentable caso ahora este ese no es para mí lo importante es que demuestren lo contrario si fuese vamos a decir así en contrario a lo que ha dicho el ministerio público ¿por qué el tribunal acogió prácticamente lo que dijo el ministerio público? desechó el tema del terrorismo porque nosotros vinculamos que esa información que estaba allí era tan grave cuando se filtró que en la ley del terrorismo aparece que cuando ocurre algo como eso eso atenta en contra de la paz de la nación ok la retiraron pero dejaron todo lo demás completamente por lo tanto yo diría que ahí se ha actuado a derechos se ha escuchado a los familiares se ha escuchado a los abogados ellos han tenido la oportunidad de presentar en descargo su defensa han podido rebatir las experticias que presentó el ministerio público y no lo han hecho ¿por qué no lo han hecho? por algo será ok caso Albán este personaje que estaba en el Sevin detenido y terminó muerto la versión oficial es que se lanzó para quitarse la vida de un piso 11 bueno eso es lo que a nivel de las experticias se han recabado eso es lo que se tiene que se quitó la vida así como tú lo dices es lo que se tiene a nivel de las experticias el caso del capitán Acosta Arevalo supuestamente torturado y que falleció incluso en presencia de las autoridades judiciales sobre ese caso en este momento hay una hay una apelación hay una apelación no quiero adelantar juicio de lo que puede ocurrir sobre ello el caso de los policías metropolitanos del 11 de abril fíjate que han salido dos amnistías la que dictó Chávez la que dictó Maduro y estos policías metropolitanos acusados condenados por muertes del 11 de abril permanecen detenidos pagando cárcel ¿qué quieres tú? que se haya liberado lo que mataron a la gente de los 11 de abril ¿tú quieres saber? quiero saber lo que es pregúnto sobre ese tema te re pregunto como ciudadano yo fui víctima de los hechos del 11 de abril pero una víctima leve gracias a Dios el presidente Chávez pudo haber sido pudo haber sido víctima de un magnicidio como ocurrió con el caso del presidente Maduro en agosto ambos fueron magnicidios frustrados ahí mataron francotiradores y policías metropolitanos a más de 10 personas ¿quiere Ernesto Villegas que los que violen en términos de eso salgan en este momento? ¿qué diría la nación? yo te digo algo si mañana pueden ser sujetos de una revisión que le pidan a la comisión por la justicia la verdad la paz y la tranquilidad pública que me toca presidir que evalúe ese caso lo evaluaríamos pero yo te dejo la interrogante a vos populi porque cuando se habla no que hay unos metropolitanos presos pero ya va ¿en qué contexto fueron presos y condenados? en el contexto de golpe de estado de intento de magnicidio donde lamentablemente le dieron disparos en la cabeza y en los pulmones a inocentes que estaban en las calles para propiciar el derrocamiento del presidente lo que pasa es que como uno tiene la visión de que en Venezuela lamentablemente continúa existiendo una justicia de clase donde por ejemplo un personaje como Requecen que está incluso imputado por participación en el intento de magnicidio del presidente Maduro obtiene una medida de amnistía pero estos policías metropolitanos que son digamos policías hombres humildes vamos aquí a aclarar algo ya aclaremos algo digo yo yo no estoy abogando por su libertad estoy preguntando cuál es la diferencia pareciera que sí estás abogando pareciera que sí y no hay problema ese es el riego al periodismo pero no hay problema yo como fiscal estoy sentado aquí tú me preguntas yo digo tú parecieras el abogado defensor de los policías metropolitanos que así señalaron gente escribí un libro que me libera de ese señalamiento pero es un decir así como tú pudieras decir no que yo soy esto lo otro yo te diría que pareciera pero no lo es pareciera pero no lo es entonces yo te aclaro cómo pudiera entenderse que tú compares es un autor material que le cayó a plomo limpio a unos inocentes e inermes manifestantes a alguien que no lo hizo en el caso de Requesen por ejemplo no responsable en el caso de Requesen nadie ha dicho que él con una pistola mató a tal o cual persona participó en un hecho muy grave de carácter conspirativo y dice muy bien a favor del Estado venezolano del propio Presidente de la República de la Comisión por la Verdad que digamos fue consultada al respecto de todos estos casos que en aras de la paz ciudadana en aras de la reconciliación del diálogo algunos sujetos como ese que tú mencionas haya sido objeto de un indulto pero recordemos algo la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela revela y dice que no puede darse ese tipo de precepto o de favor a personas que materialmente hayan violado derechos humanos y ahí entran el caso de los policías metropolitanos pero yo te diría en descargo tú sabes cuántos empresarios corruptos petroleros si estás hablando de clase que tienen mansiones que ellos mismos dicen cuestan 15 millones de dólares frente a su casa tienen un yate de 80 pies y un falcón están privados de libertad yo te diría que bajo nuestra gestión con el apoyo del estado venezolano muchos presos por desfalcadores de PDVSA por cierto lamentablemente desde ese porque es un municipio un estado muy petrolero oriundo del estado banzuátegui los urbanos fermín los micales y por ahí para ustedes contar la lista presos ¿por qué? porque aquí eso que tú dices que aquí no te dice clase no pues si fuera así ellos estuvieran libres y quien participó con ellos de la vagabundería un exalcalde Jonathan Marín no estuviera judicializado con orden de aprehensión con alerta roja de Interpol y así para usted de contar es decir yo creo que ha habido un gran avance enorme y felicito al equipo que me acompaña abogados fiscales directores porque hemos hecho un esfuerzo en medio de una guerra porque es muy sabroso ser fiscal general en épocas de paz y bonanza y todo papaya pero en época de una guerra ser defensor del pueblo ser fiscal general de la república tiene un valor agregado y yo felicito a nuestros equipos porque hay que ver lo que es batirse en un tribunal frente a todas esta gente la guerra mediática para lograr esas imputaciones condenas y sentencias definitivamente firme Ernesto no solo en los casos que tú me has preguntado de violaciones de derechos humanos sino de corrupción de corrupción más de 100 funcionarios del estado presos por corruptos por bandidos traficantes de drogas ese es el último que quería mencionar se me quedan en el tintero para la próxima similares dilo brevemente podemos hacer respuestas en 5 segundos conociendo al invitado uno solo el del médico colombiano que fue atrapado vendiendo medicinas contra el coronavirus contra el COVID-19 la cancillería colombiana protestó la detención y Almagro la secundó eso es increíble tú ves a lo que hemos llegado una persona que estaba vendiendo una ampolla que realmente pudiera ser muy muy útil pero en extremo para quienes tienen el COVID y le ataque la vía pulmonar este señor decía bueno te la estoy dejando en 800 porque en la calle se encuentra en 1500 lo que él no dice es que el estado las da de manera gratuita entonces ¿cómo tú puedes llamar eso? una persona que viola el código de ética una persona que no tiene respeto a a su propia familia a su propia a los pacientes pero no solamente vendía la ampolla rendicivir no solo esa vendía todas todas las demás todo el paquete por lo tanto está judicializado con todo el peso de la ley gracias te gustó la entrevista si claro estuvo muy movida como tiene que ser que bueno muchas gracias te voy a pedir que te coloques el tapado con un segundo por favor para yo retirarme el mío y poder despedir la entrevista así que muchas gracias Tarek 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 Gracias.